Vengo de la empresa CICTEL Soluciones DTI, SADCB, agradeciendo la oportunidad de participar en estos eventos en los cuales conocemos un poquito más de las tecnologías y las tendencias que se vienen presentando hoy en día en todo lo que es nuestro mundo de la tecnología de la información acerca de la seguridad de la informática. Es un evento en el cual hubo participación de muchas personas y de algunas empresas en las cuales se expusieron temas de la realidad que se viene suscitando en las empresas y la vida cotidiana de todo consultor de tecnología de la información. Hubo vasta información por parte de la empresa CET que nos hizo la cordial invitación para asistir a este evento, el cual se me hizo muy gratificante en cuestión de conocimiento, información y sobre todo de socialización entre todos nosotros. Soy José Luis Dávila, vengo de Corporativo La Moderna del Departamento de Sistemas, yo estoy en el área de infraestructura. El día de hoy atendí al evento de CET. Me pareció muy interesante el contenido que exponen, me llevo varias enseñanzas que seguramente aplicaremos en nuestra empresa, datos muy útiles de las últimas tendencias en cuanto a seguridad y espero verlos el siguiente año.